Hablar del cáncer siempre es un tema complicado, porque todos tenemos a alguien que ha transitado de forma exitosa o no ese camino, donde el eje de esa lucha orbita alrededor de la paz mental y el equilibrio emocional. El contar con gente que te quiera es vital, más allá de lo humanamente y médicamente posible. El poder contar con ese entorno de empatía es necesario, donde puedas recordar que no estás transitando ese camino de forma individual, pero sobre todo es necesario mantener la fe y el amor propio. La fe en lo que quieras, pero que sea tu ancla para sobrevivir a la tormenta y un amor propio que te permita recordar que puedes con eso y más. En el marco de la lucha contra el cáncer de mamas, quiero aprovechar de recordarte que la prevención es vital. Hoy el cáncer de mamas se ha convertido en el más común a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en las próximas décadas se estima un aumento llegando cerca de un 50% en casos de cáncer para el 2040. Sin embargo, el cáncer no tiene que ser una sentencia de muerte. La agencia de la ONU recalcó que muchos tipos de cáncer tienen grandes posibilidades de curarse si se diagnostican y tratan oportunamente. A ti que me estás viendo en este momento, la prevención es vital. Cuídate y cuida los tuyos. Piensa en el dolor que puedes evitar a quienes te quieren por un pequeño esfuerzo tratando de prevenir. Y a quienes están en esa lucha, no bajen las manos. Sigamos adelante hasta el último momento. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Sonríe y dale.